Veamos qué nos ha preparado hoy Emilio. Hola a todas. En nuestro Briconsejo de hoy vamos a intentar explicaros qué podemos hacer contra el nuevo desorden mundial que nos quieren imponer las transnacionales. Consumir menos productos de las transnacionales está bien siempre y cuando sepas cuáles son, porque no siempre es fácil distinguirlos. A veces incluso no te quedará más remedio que comprarlos porque no hay otra alternativa. Así que aunque seamos conscientes de qué es una multinacional y qué es lo que comercializa, eso no será suficiente. Os recordamos que las leyes están a su favor y pronto con la firma del TTIP, si no hacemos nada para evitarlo, lo estarán aún más. Si ellas pierden sus ganancias, se asegurarán de que el Estado pague por ello. Y el Estado pagará con tu dinero, no te quepa duda. Por lo tanto, el consejo de hoy es muy simple. Tú sí puedes y mejor aún debes hacer algo. Cambia los hábitos de consumo. Compra en los circuitos cortos y asegurarás que las mercancías y productos que compras son de calidad, producidos y distribuidos de manera eficiente y sustentable. En tu barrio, en tu pueblo, hay mercados, tiendas de proximidad. Edúcate. Es fácil y dignifica el acto de comerciar, pero además, como es imposible luchar contra esta dictadura solo cambiando de forma individual hábitos de consumo, hay que unirse. Hay que luchar por nuestros derechos como consumidores, por los derechos de las personas que trabajan en cualquier parte del planeta, así como por los derechos de la tierra y de la naturaleza. No queda otra. Solo la protesta en masa va a conseguir que las cosas cambien. Solo organizándonos entre nosotras para que no consigan imponerse, para frenar sus privatizaciones, para que dejen de robarnos a nosotras o a cualquier otro ser humano en cualquier otra parte del mundo puede tener algún efecto. Algunas atrocidades ya han sido frenadas de este modo. Fíjate, ciudades, pueblos e incluso países han logrado arrancar de las manos de las transnacionales un recurso tan esencial para la vida como es el agua. Ahora es de todos y todas del común. Ecuador, Bolivia, París, Berlín, ve si se puede. Pero hace falta estar en la calle, hacerse oír. Y que entiendan que no queremos este sistema. Es indispensable. Así que, ya sabéis, organizaos, uníos, salir a la calle. Que la calle es nuestra. Y el agua y la energía...